¡Que rulen esas palmeras! ¡Que rulen las 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 palmeras! ¿Qué tal, Miguel? ¿Te hagas mañana o qué? Sí. No. No, porque no he visto yo. A ver si te he visto. Ahí en la... Sí, no veo, estoy de guardia. Lo que es entrenar... No, no, chico. Sí, para mí. Llevo un año esperándolo y encima me toca guardia. Ojo nudo, ¿sabes? Mi vida es un tiempo. ¿La culpa es la que, no? Sí, sí, la que, la que. No, bueno, que si no queréis darte la... No, 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 no. No, 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 no. La granada de la chica, para mi casita. ¡Gracias! ¿Qué tal van las Carly? Bien, claro. Vale. Ya te digo, no te voy a dejar un marco de ti. El Miguel está disfrutando de la moto todo el invierno. Normalmente en esta época del año ya la tienes un poco acarcelada. Ya, pero que descansa. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! Ya está, se acabó, ya no hay franquitos Pues luego en el skin Luego en el skin se te come Es que te come Pues ya lo he usado, ¿qué te soy? ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, Juli! ¡Vamos! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos! 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 Son dos dos, ¿verdad? Son dos dos más, ¿verdad? ¿No? 4-0 ¿Has querido todos? ¡Tos, todos, todos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Gracias.